Una pareja hispana de McAllen, Texas, todavía no logra recuperarse del tiroteo que fue víctima del lado mexicano de la frontera. Alejandra Alemán habló con Telemundo, hoy en exclusiva, del momento en que fue atacada a balazos mientras hacía compras con su esposo en Reynosa. La mujer que vio a su pareja caer herido, dice que vivió el susto de su vida y que no tiene dudas de que la Marina de México es la culpable del incidente. Yo vi cuando se bajó la persona uniformada que eran de la Marina, porque yo lo vi. Los daños psicológicos no me lo van a recuperar, ¿verdad? Ellos no van a recuperarme nada, lo que nos sucedió a nosotros, pero sí quiero que se haga justicia. Por su parte, la Secretaría de la Marina de México rechaza las acusaciones, aseguró en un comunicado que ninguno de sus oficiales participó en el sangriento incidente. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...